¡Háblame! ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien, mejor estoy aquí con un nuevo videazo hermoso para este bello canal. Estamos aquí con Homescapes, un juego que mira, lo he querido jugar, realmente lo he querido traer al canal y bueno, vamos a ver que tal, vamos a prepararnos un poquito porque en el siguiente videojuego que tengo que grabar, puede ser que sufra. Puede ser, pero bueno, voy a darle si acepta y aquí estamos, oye la canción me gusta realmente, oye pero realmente el juego para ser de una temática muy clásica tiene unos gráficos increíbles, o sea mirar esto, miren esto, o sea, tiene unos gráficazos Brutales Sí, 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 pero no quiero tampoco que me cuentes de tu vida amigo, realmente tiene unos gráficos, unas escenas de video increíbles, miren esto Miren esto Uy, cuidado amigo Ok, les voy a traer español pero, eh Y el primer de todos, esta vieja fombra que ya debería haber tirado hace mucho tiempo Mamá, papá, estoy en casa Vaya, pues ellos no, de tantas ganas que tenía de venir, han llegado demasiado pronto Pues mucho mejor, así me da tiempo de prepararse una pequeña sorpresa a mis padres Ok Ok, esto es una roble mansión, eh, así que hay como 400 mil trillones de niveles Así que, ya yo he jugado este juego, ya yo sé de qué va Eh, porque un día, mira, decidí descargarlo y abro el que tal, y realmente me gustó Y, eh, tan, me recordó muchísimo a Candy Crush Pero realmente el juego está muy bien, van al principio a recolectar estas cositas Eh, temática que ya existe, no es tan original, pero, oye, realmente es un juego bien Eh, está muy bien, eh, yo prefiero muchísimo, obviamente, Candy Crush que esto No, no, al revés, yo prefiero, yo prefiero más, Homescape que Candy Crush Y no lo digo, no lo digo en broma, lo digo de verdad Prefiero mucho más este juego que Candy Crush, pues es que lo recomiendo Ok, eh, proceder, eh, sí, y también tengo un poquito de, eh, como si llamo ese juego Digo, azul por mi color, eh, eso, ese tipo de colores favoritos de, de mi parte Eh, este juego me recuerdo un poco a, venga William, me recuerdo un poquito a, como se llama Eh, les voy a hacer las investigaciones, bueno, a tomo por culo A ver, Austin, hijo mío, qué alegría verte cuando te hemos echado de menos Hola Austin, ¿qué has traído? No nos vamos a, no nos vamos a presentar Eh, eh, voy a poner mi maravilloso Moikor Ok, me encanta de conocerte Moikor Hijo, pero, ¿por qué te has puesto a cambiar el fondo de verdad que eres mayordomo? Ahora eres nuestro invitado Me encanta el fondo, pero deberías descansar, que estarías agotado de tanto viaje Te he preparado la habitación de invitado Sí, 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 sí Ok, Dios mío, es que Mira, ahí está la de la vieja habitación, igual, tiene un poco de polvo Un poquito de polvo, o sea, eso parece mi cuarto Oh my goodness Deja, mamá, no hay habitación No hay habitación polvorienta que se resista a un movimiento profesional Eh, no, dejate todo limpio en un momento Eh, yo soy el invitado, ellos deberían de limpiar ¿No creen? A ver, eh, quiero que vean esto Quiero que vean, eh, lo que viene a ser La mansión, que es una, es una locura, de verdad Una locura, una mansión para tres personas Es increíble Es increíble, pero bueno Vamos a proceder a ello Vamos a ver el nivel número dos Sí, el juego tiene mucho texto, muchas cosas Y yo no sé si me va a alcanzar para los Para los diez minutos, seguramente voy a hacer unos quince minutos Pero bueno Ok, tengo que dejar unos dieciséis tazas de estas Y libros azules, ok Eh Están también estos cohetes así Cool, me gustan Ok Ok Gracias por decirmelo Excelente, completa Y si, esto va de, va como de tema Eh, recolectar cosas Ay, cosa De ese, va por ese tema realmente El juego Por lo que me estoy dando cuenta es que no he recalectado el libro Ah, y si Aquí puedes hacer esto Que son combinaciones como de cuatro En un cuadradito No sé si me vuelva a salir Espero que sí Eh A ver aquí Ah, sí, aquí está Eh Hablo de esto Sí, aparece este tipo de cosas Entonces Es como una avioneta Que bueno Te ayuda Eh En tu progreso Y tal Bueno Es algo bueno Que le haya llegado A este juego Y eso Realmente me gusta A ver Continuemos Ok Eh Limpio la habitación Voy a proceder a limpiar mi gran habitación Dios mío Que está Está O sea Me recuerda la mía realmente Tiempo después Tiempo después Un año Eh Porque Ahora sí Ahora sí que es mi habitación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Me ha picado algo Ah no Era un muelle Que brigo Tiene los millones de vida Deberíamos cambiar Esta antigua Y en compro Un nuevo O sea ¿Cuánto van a gastar? En remodelar Todo esto O sea Es increíble Es increíble Cuánto van a gastar O sea Si fuese la vida real Esa mansión Debe valer Millones por millones de dólares De verdad O sea Y no es mentira Ok Aquí está La típica bomba Que si le hago así Esto es una bomba Veamos lo que hace Obviamente Obviamente Que vamos a saber Que es lo que hace Va a explotar Ok Eh Activa la bomba Tocando las dos veces Ahí está Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Ok Tengo para muchas bombas Aquí Y aquí Y aquí Y llama A ver Pa Y pa Ok Eh Creo que lo voy a hacer Dos apuntes de bombas Porque Me estaban saliendo Un montón De ítems O cosas así Si Me estaban saliendo Un montón De ítems A ver Pa 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 Todavía Ya estoy Ya vi Una jugadita Ahí Listo Ok En otro movimiento Los niveles son fáciles Pero yo llegué Como hasta el nivel Ciento y pico Cosas así Y se han puesto Demasiados Jodidos De verdad La dificultad Va aumentando Cada vez En este juego Y Realmente Me gusta Porque como yo soy Un masoquista Me encanta Sufrir Eh Una cosa Que no haya traído Juegos Que me haya Hago sufrir Bueno Si me ha molestado Uno que otro juego Pero realmente Sufrir 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 Pero sufrir No me han hecho Realmente Eh No les traigo Un juego Que me haya hecho Sufrir Pero Que a morir Realmente Vamos a proceder A esto Lo que me gusta Es que haya dificultad No que las cosas Están demasiado fáciles Eso es lo que me gusta Ok Un señor un poquito Más futurista Eh Ya vemos que mi cuarto Es como que muy antiguo Porque no hay ni siquiera Un televisión Mira por lo menos Te compro Al menos Hay una computadora Si no como Diapérico Al día La combinación Perfecta Mira la tienda Como fue Y descanso Esta Decreación Bueno ya Muchas gracias Ok Y si cada En cada momento Te van poniendo Cosas que hacer Y Bueno A mí me este Está interesante El juego Es como que Vas poco a poco Aleglando La mansión Esta Que bueno Tiene como 80.000 niveles El mínimo Porque de verdad Es que es una locura Esto que estaba diciendo Son combinaciones Así como De cuatro Y Se activan Como pequeños Avioncitos Si aviones de papel Eso mismo A ver Y Lo tengo que tocar Dos veces Y Espero que no se vaya A otro lado Ok Y vamos a hacer esto Pa 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 Y pa Ahí lo llevas Y vamos a activarlos todos Si Son Es curioso El juego Realmente Y bueno Esto es Gigi Si Si Ya estoy Ok No Bueno El juego Es curioso El juego Realmente Está muy bien El tema Gráfico Mejor que Candy Crush Realmente En historia Mira Hasta tiene Su propia historia En Candy Crush Nada más que meten Escenas Y ya Aquí hasta tiene Su propia historia Bueno Somos un mayordomo Un mayordomo Que venimos A Reconstruir O acomodar La antigua mansión Y realmente Me está doyendo un poco La cabeza Tanto hablar acerca El juego Pero realmente Este juego Me encanta Demasiado Le eché Un asiento Un asiento Y aquí Esta La típica copia De Candy Crush Que está El típico Power Up Que si lo usa Se cancela todo Oye pero Este está demasiado bonito Una bola Así como el disco Que es Como aquí Es demasiado bonito Realmente O sea Prefiero mucho más Este juego Ok Vamos a hacer esto También Me encantaría Que al lado Hubiese una taza verde Pero no la hay A ver Ok Explota esto Veamos Activamos esto Ah O sea Es que huele Las amarillas Que tanto Ok Vamos a darle Aquí Realmente Por ahora Está todo fácil No está nada difícil Ya En un futuro Bueno Te van a poner Hasta Hasta llorar Prácticamente De donde Te van a hacer Sufrir Pero por ahora Todo fácil Todo 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 Con calma No hay Nada Dificulta Aquí Ok Ya está Aquí Sí Y Máximo Supremo Y bonito Que me gusta Demasiado A ver Ok Ah y de paso También te dan Moneditas No sé para qué Realmente No sé Para qué servían Las monedas Porque lo que Utilizas para hacer Las cosas Estrellas No monedas Pero bueno Vamos a continuar Con la aventura Vamos a cambiar Los muebles Lo voy a poner De una temática Azul Porque a mí Me encanta El color azul Bueno Todos los tipos De azul Azul claro Hasta el azul Más oscuro Me encanta Demasiado Y vamos a continuar Dios mío Este Que este cuarto Está Está hecho Mierda Está hecho Mierda A ver Voy a jugar el nivel Y listo Hasta ahí Dejaré el video Porque Que me está haciendo Porque está pensado Y tengo que hacer 14 videos Para la semana Ah sí También Es un típico Juego que te meten En escenas Así Así que Mira Está brutal Ok Esto Esto para acá Y esta para aquí Ok Eh Pues sí Muchas gracias Eh Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Perfecto Ok Está ahí casi Y no dejan esto Para nosotros Mmm Ok Ok Perfecto Me encanta A ver Lo bueno es que también Las jugadas son rápidas O sea Puedo hacer Las jugadas Muy rápidas Y eso es algo Que mire Un gran punto positivo Porque bueno Si eres Un desesperado Entonces Puedes hacer La jugada Muy rápida Es que Que bonito Es bonito La bolita Esa De colores Es muy bonita Ok Chicos Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Muchísimo este video El bueno está muy bien Se los recomiendo A cualquiera Denle un gran like Si les gustó Subicen mi canal Por si quieren ver Muchos más videos Y así Nos vemos Hasta el siguiente Hasta luego Go ¡Gracias!